El solsticio de verano Ese cuadro me lo regaló uno de mis alumnos No es muy bueno Pero me gusta ¿Celebra usted la primera noche de verano en la que realmente empieza el otoño? ¿Por qué está tan contento? Porque a partir de ahora ¿Todo irá cuesta abajo? ¿Hacia la oscuridad? Para mi pequeño burques Continúa nuestra serie de los martes La montaña mágica Basada en la novela de Thomas Mann Avanti Pase usted, ingeniero A continuación de la segunda noche de verano No puedo ir a la noche de verano No puedo ir a la noche de verano